Muy bonito ha estado el evento, me ha gustado el ratio de las categorías, todo bien, gracias a Dios. El evento ha estado muy bonito, buenas echadas, excelente la participación de los pilotos y esperemos que siga así para arriba los eventos. Le agradezco también a TOMOTOR porque ha sido la revista que se ha interesado en este deporte de motor, el cual le está dando realce y nos está dando la oportunidad para mover pistas apropiadas Bueno pues mi nombre es Joaquín Antonio Fuentes y yo vengo desde San Miguel El evento me ha parecido excelente Fallas mecánicas, la primera se voló Pero la verdad es que es deporte y no se puede, no podemos hacer nada más Así que, la segunda gente, vamos a hacer una probada solo sin acelerarlo tanto a ver que tal Así que, vamos a ver todo Uno, dos, tres, cuatro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No encan!